La Maripa La Maripa La Maripa Aparte de la música y la danza, estas gentes conservaron muy poco de sus culturas originales Y a través de los ríos, han ido creando maneras de adaptarse a la vida y sus amigos Viven de sus pequeños cultivos, de la pensada alimentaria y de la minería de hoy La Maripa 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video